Muy bien, mis queridos estudiantes, nuevamente bienvenidos a un nuevo día más que nuestro Padre Celestial nos proporciona como personas, como hijos de él, su joya hermosa. Mariela, por favor. El día de hoy tenemos el tema número cuatro, que es el mes de Santo Domingo de Guzmán. El número cuatro nos habla acerca la espiritualidad de Santo Domingo parte dos, pero para esto les pido por favor que me acompañen con una pequeña oración para poder empezar nuestra nuestra meditación. Querido imante Padre que muestra los cielos, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos das y nos brinda Señor con mucho amor, paciencia e inteligencia. Padre Celestial, ponemos nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras angustias, Señor, que estemos pasando en este momento, en lo económico, en lo personal, en lo espiritual, en lo sentimental, Señor, para que tú puedas sanar y puedas dar solución pronta y poder cumplir con cada una de ellas. Bendícenos, Señor, bendice a mis estudiantes, dale sabiduría para que puedan entender y a la vez hacer bien sus aportes y poder obtener buenos resultados, Señor Jesús, porque ellos lo demuestran, porque ellos han cantado a sus docentes. Bendícenos, Señor, a nosotros como profesores, a la institución. Danos sabiduría para seguir en este arduo trabajo, Señor, de la docencia. Tú sabes que el camino no es fácil, pero tampoco es difícil. Siempre cuando estamos con usted, nos cuida, nos protege y nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis niños. Ahora sí, la lectura dice, el tercer rasgo de espiritualidad de Santo Domingo tiene la particularidad de fundir los otros dos rasgos. Se trata de una espiritualidad apostólica o evangélica. Esta nota está en relación en el intenso movimiento pietista y laical que surgió y se desarrolló en los siglos doce y trece, inspirándose en una lectura muy literal del evangelio. Domingo eligió imitar a los apóstoles como el mejor medio de mantenerse en contacto con el Espíritu de Cristo. Esta espiritualidad apostólica aporta consigo prácticas nuevas como la pobreza mendicante, pero además se trata de un elemento que penetra profundamente todos los demás. Este rasgo lleva a buscar la salvación del prójimo al mismo tiempo de la propia. Por lo que se refiere a los elementos de esta espiritualidad, podemos señalar en primer lugar la conversión, aunque es un rasgo común a todos los cristianos. El dominico elige este tipo de vida para acompañar e imitar a Jesús sobre sobre a Jesús pobre predicador. Así se expresaba uno de los primeros frayos. No he leído que Jesús fuera monje blanco o monje negro, sino pobre predicador y yo quiero seguir sus huellas. Otro elemento es la penitencia, como los como otros religiosos medievales. Los primeros frayos dominicos consideran la penitencia como el fundamento de su vocación. Por su penitencia busca unirse a Cristo crucificado. El crucifijo estaba presente en las iglesias de los conventos. Y también pintado en las celdas de los frayos. Esta penitencia se orienta hacia la salvación del prójimo. La penitencia es el fundamento de la predicación porque la penitencia del predicador hace que predique no solo con la palabra, sino también con el propio testimonio. Verbo del ejemplo. Dice palabra y testimonio. Así es. Nuestro querido Santo Domingo de Guzmán tenía un propósito muy claro y específico aquí en la tierra. De dejar huellas y también dejar a otros para que prediquen la palabra de Dios de una manera gratificante, de una manera propia, de una manera con amor hacia Dios. De una manera que se refleje no de pronto una vanidad, un lujo, sino una humildad que solo Dios nos puede dar. Queridos estudiantes, ustedes como jóvenes, como niños, como adultos, podemos nosotros entender y comprender que Dios nos ama y que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Bendecir nuestras vidas, dar siempre lo mejor. ¿Y por qué nosotros no retribuirlo predicando la palabra de Dios a nuestros próximos? No necesariamente tú vas a decir, ay, pero es que yo no soy bueno para dar versículos de la Biblia. Simplemente léalos y su comunión con Dios hará que tu boca hable, porque todo lo que tu alma llena de eso podrá salir de tu boca. O sea, todo será por añadidura. Mis queridos niños, estudiantes, jóvenes, esperamos que en esta hermosa mañana hayas podido entender el mensaje. Dios te ama, tú eres una joya preciosa para él. Y así mismo como él desea lo mejor para ti, él desea de parte tuya que le ayudes a infundir el amor que solo él nos va a dar como una predicación, como un testimonio hacia los demás. Que tengan un excelente día, una excelente mañana. Le vamos a pedir a Mari que nos ayude con el Padre Nuestro y a Verdugo con el Ave María. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase la voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdóname que nuestras ofensas. No, 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 no. Gracias. Siga Verdugo, Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Muchísimas gracias, ahora sí, mientras ustedes ingresan, por favor al examen al aporte, perdón los invito los invito por favor a que escuchen la asistencia y contesten, Astrid Riera ya sé que usted está atrasada Gracias 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 Ya ingresen al modo chicos Yo lo que voy a tomar es la asistencia que mientras ustedes están haciendo yo les puedo tomar la asistencia ok ya pero empiecen empiecen para que tengan tiempo gracias 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 Aguilar present Alvarado presente Asensio Asensio ¿Está por aquí? Asensio Jennifer Asensio Presente Corazón bello te estoy extrañando en el modo ¿Qué pasó? ¿Ya subiste todas las tareas? Asensio 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 Boné 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 Borbó 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 Cárdenas presente Chipe Borbó ¿Por qué no contesta rápido? Chuset Presente Córdoba Presente Fajardo Presente Milindro Milindro Presente Ibañez Presente León Presente Mendoza Presente Mera Presente Moreira Presente Pacheco Presente Peralta Presente Potes Presente Riera Presente Yo entré a las 8 y 2 pero salí y volví a ingresar Ah eso, pues parece que me podía equivocar Salas Presente Salazar Presente Santos Santos Te perdiste ayer un premio, ya viste, por no asistir ayer Suárez Presente Nadie le diga nada a Santos, que quiero ver cómo está No le digan el postre que repartí ayer Vera Presente Verdugo Presente Muñoz Presente Contreras Contreras Bueno Listo Chicos Por favor, ya Están trabajando Nadie puede apagar cámaras, el primero que la apaga automáticamente el aporte queda anulado Donde ahora Demlevant Staring U點 Donde ahora Donde ahora Donde Donde Gracias. 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 Bueno, vamos a caminar por la sala, todos tienen que tener aperturadas las cámaras. ¿Verdad que hace frío, chicos? Ya estoy como los gatitos, arrumándome una esquinita porque está haciendo mucho frío. Gracias. Gracias. Todo está claro, no hay preguntas. Si hay preguntas, me avisan, pero yo puedo hacerles el puente. Gracias. 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 Isabel, están dando aporte. Tienes que estar ahí con la cámara encendida. Sí, Missy.